Hola chicos, hoy vamos a realizar nuestra primera actividad de arte no tan entonces necesitamos una hoja blanca o si de pronto tienen una cartulina negra pero recuerden que necesitamos la hojita de contraste o una hoja diferente de diferente color al fondo que vamos a utilizar entonces en este caso yo voy a utilizar esta hojita roja les recomiendo por favor recortar un cuadrado de 15 por 15 centímetros ya que pues mi fondo o la base en la cual yo voy a pegar mi técnica no tan tiene que ser más grande, listo, entonces pues esta hoja que yo tengo es tamaño un octavo y este cuadradito es de 15 por 15 centímetros bueno chicos para empezar a elaborar el diseño nosotros vamos a dibujarlo sobre nuestra hojita o nuestro cuadrado de 15 por 15 entonces vamos a necesitar pues un lápiz y unas tijeras en este momento yo lo que voy a hacer es comenzar a generar algunas figuras en los bordes de la hoja que luego recortaré y empezaré a pegar sobre, pues a disponerlo sobre mi fondo que es esta hojita de color pues más claro entonces lo primero que hago es ubicar mi cuadrado tratarlo de centrar muy bien, que no me vaya a quedar chueco que las partes de arriba pues midan lo mismo que abajo entonces lo encuadramos y lo que yo voy a hacer es que con el lápiz voy a marcar las esquinitas de mi hoja para que luego pues tenga la guía y no me vaya a quedar chueco la composición listo, ya tengo los punticos ahora voy a continuar con mi diseño, como se pueden dar cuenta yo utilicé como guía un rollo de cinta porque no tengo compás entonces yo lo que hice fue hacer medias lunas así en los bordes voy a realizar otra media luna pues con la cinta para finalmente mostrarles como realizaría mi composición listo, entonces como pueden observar yo ya dibujé mi diseño en el borde de mi cuadrado y lo que voy a hacer es recortar entonces chicos una de las reglas básicas del arte no tan es que siempre debemos empezar por los bordes siempre debemos empezar a dibujar por los bordes segundo, pues fijar nuestro papel que cuadre o esté bien encuadrado dentro de mi fondo entonces pues es importante hacer las líneas guías y lo que voy a hacer en este momento es empezar a recortar listo, entonces pues nosotros empezamos a recortar la silueta de nuestro diseño en este caso yo realicé un diseño geométrico porque para empezar es lo más sencillo y lo más fácil que podemos realizar listo chicos entonces voy a ubicar, como se pueden dar cuenta pues esta fue la figura que me quedo aquí entonces como yo ya tengo mis punticos guía voy a pegar de una vez esta hoja ya que no voy a recortar más en este papel entonces es recomendable usar pegastic ya que si usamos colbón ustedes saben que se humedece mucho el papel y se puede arrugar entonces la recomendación es que usemos preferiblemente pegastic listo pegamos muy bien, si nos quedan esquinas levantaditas pues repisar listo, ahora como se pueden dar cuenta yo recorté las media lunas que hice pero dentro de la media luna hice otro círculo para generar un diseño un poquito más elaborado entonces lo que voy a hacer ahora con estos pedacitos es recortar la otra media luna que hice y ya les muestro como pegamos el diseño bueno chicos entonces acá en este proceso debemos ser muy atentos para no cometer errores listo entonces lo primero que yo voy a hacer es tomar mi círculo mi media luna más grande y como ya les había mencionado en la clase anterior el arte no tan funciona como una especie de imagen espejo entonces lo que yo hago es reflejar lo que corte entonces como se pueden dar cuenta aquí coincide pues el círculo que corte pero entonces esta vez lo voy a pegar afuera listo para que nos genere el diseño no tan entonces todos estos media lunitas lo que voy a hacer es ubicarlas en este de este modo yo les recomiendo cuando ustedes están elaborando un diseño de arte no tan primero acomoden y ubiquen las formas de manera que estén seguros antes de pegar porque una vez adheramos pues peguemos el diseño en el papel ya no podemos hacer nada si nos llegamos a equivocar pues se va a dañar nuestro trabajo ya que no podremos despegar las figuras listo chicos entonces ahí ya pegamos nuestras medias lunas ahora el siguiente paso será pegar estas otras lunitas que recorté entonces ahora digamos que la lógica sería pegar estas en el lugar donde está el espacio en blanco entonces en este caso sería acá así como las estoy ubicando entonces como ven yo lo primero que hice fue acomodar las figuras sobre el papel para verificar que coincidan y ya procedo a pegarlas bueno finalmente así quedó mi diseño ya pegué pues las últimas piezas que me faltaban y si se dan cuenta pues quedó completamente centrada la imagen las figuras que recorté coinciden entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de recortar que las imágenes no queden mordidas que queden chuecas tenemos que ser muy precisos y ya entonces de esta manera que haría nuestro primer ejercicio de arte no tan todo el ejercicio todo el ejercicio de arte no tan